Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a seguir estudiando. Esta semana vamos a cerrar ya el contenido del parcial previo al examen. Entonces, hoy vamos a hablar de otra cantidad asociada al movimiento ondulatorio, que es la energía que transporta. Entonces, hoy vamos a deducir una ecuación que me permite conocer cuál es la tasa a la cual la energía se transmite por medio de una onda transversal. Es decir, la ecuación que vamos a deducir exclusivamente es para una onda transversal porque vamos a utilizar precisamente la función de una onda sinusoidal. Bien, entonces, realmente el conocer la energía de una onda, en general, no solo de las ondas mecánicas, las ondas sonoras, las ondas electromagnéticas, es de suma importancia porque permite entender qué tipo de interacción va a tener con el medio. Por ejemplo, en el caso de las ondas electromagnéticas, se puede asociar la energía con otros fenómenos. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, no puede, si uno conoce la energía de la onda, puede asociar a esa energía una escala, que es una escala muy conocida, la escala de Richter, y esa escala permite asociar la frecuencia, la amplitud de la onda, que es original con una escala numérica que me da, pues, de cierta manera la magnitud del impacto que pueda tener o que tuvo ese terremoto. En el caso de las estrellas, por ejemplo, se puede conocer la temperatura a la cual está una estrella si se mide la energía que proviene a partir de estas estrellas. Y así, hay múltiples aplicaciones, múltiples aplicaciones en las cuales nosotros podemos estudiar con mayor detalle la energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la clase es hacer una deducción de la energía asociada, la energía asociada, permíteme que no me colgó, no me había conectado la tabla. Bien, como les mencionaba, lo primero que vamos a hacer es deducir una expresión para la potencia, la potencia asociada con una onda sinusoidal. Muy bien, entonces, otra vez vamos a utilizar el concepto de pendiente. Entonces, recordar que si tenemos una onda transversal, vamos a extenderlo un poco más. Pues, en términos temporales, el tiempo entre dos picos corresponde, o entre dos crestas corresponde a un periodo. Y en términos espaciales, la distancia entre dos picos contra dos crestas, pues, es un lambda. Bueno, entonces, sabemos que asociado a esto, pues, nosotros tenemos una pendiente. Hacer la cuerda. Y en un punto determinado, pues, nosotros podemos dibujar aquí dos vectores. Uno que tiene que ver con la fuerza transversal y otro que tiene que ver con la tensión, ¿no? Esa sería la componente en X. Y también dijimos que esta pendiente era igual a la variación de Y entre la variación de X. Muy bien, entonces, esta variación en X se puede asociar a una derivada. Y como vimos en las clases anteriores, habíamos deducido una expresión donde dijimos que la componente de la fuerza transversal, que esa componente de fuerza depende de X y de T. ¿Por qué depende de X y de T? Porque, acuérdese que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración transversal en un punto dado, pues, depende de X y depende de T. Bien, entonces, teníamos que esto era igual al negativo de la fuerza. El negativo viene precisamente por la referencia que estoy tomando. Por la derivada parcial de la función Y con respecto a X. Ahí es donde viene la asociación de la pendiente y esas fuerzas. Esa sería aproximadamente la pendiente. Bueno, entonces... 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 Entonces aquí podemos asociar un trabajo porque el punto que yo estoy estudiando, justamente el punto donde estoy graficando las fuerzas, este punto se va a ver desplazado hacia arriba o hacia abajo por la fuerza transversal F y E. Entonces, esa fuerza está efectuando un trabajo sobre el punto. Entonces, por lo tanto, como hay un trabajo efectuado, entonces está transfiriendo energía a la parte de la cuerda que está a la derecha, ¿no? O sea, la que está al lado... Siguiente a ese punto. Muy bien. Entonces, nos recordemos de física 100 que hay una definición de la potencia. Que la potencia, en este caso, va a tener una dependencia de X y de T. es el producto de la fuerza el producto de la fuerza por la velocidad. Muy bien. Entonces, esa es una de las definiciones de la... de la potencia. Donde potencia, sabemos que potencia se mide en unidades de un joule por segundo que equivale en el sistema internacional a un watt. Bueno, entonces, si yo tengo la expresión de la fuerza, la puedo sustituir aquí. Y también conozco que la velocidad, ya sé que la velocidad, pues es la derivada de la función de Y con respecto a T. Entonces, con esas dos cosas puedo sustituir aquí en la potencia y sería menos F, que recuerde que F es la tensión de la cuerda, por la derivada de Y con respecto a X por la derivada de Y con respecto a T. Muy bien. Entonces, tengo que escribir las dos derivadas. F es constante porque es la tensión de la cuerda. Y la primera derivada con respecto a X habíamos estudiado anteriormente cuando hicimos la deducción de la función de onda, de la ecuación de onda, que era menos K por A por el seno de KX menos omega T. ¿Ok? Y la derivada temporal era omega por A por el seno de KX menos omega T. se me cancelan acá los signos menos y el seno pues me queda al cuadrado. Entonces, sería F por K por omega por A por A por el seno cuadrado de KX menos omega T. Entonces, esa sería digamos que la expresión general de la potencia. Sin embargo, no es una ecuación tan práctica porque es una ecuación que depende de muchas cosas. Depende de la posición, depende del tiempo, depende de las propiedades de la onda, depende de la amplitud, del número de onda, de la frecuencia angular, de la tensión de la cuerda también. Entonces, usualmente, usualmente lo que se hace es que se grafica, por ejemplo, si nosotros graficamos esta función, así, un bosquejo, ¿no? No tan en detalle. Voy a poner esto más abajo. si uno hace un bosquejo rápido, entonces, y ponemos aquí en el eje Y, ponemos la potencia y aquí ponemos, qué sé yo, puede ser el tiempo o puede ser la posición, cualquiera de las dos. Entonces, la gráfica que me va a quedar es una gráfica como esta. ¿Dónde? Aquí puedo ver un valor máximo. Valor máximo, ¿no? Ese valor máximo, usualmente así le llamamos, potencia máxima, ¿no? Sí. Analizando de una forma rápida la ecuación anterior, pues uno puede ver que, claro, que la potencia máxima tiene que ser todo el número que multiplica al seno cuadrado, que es la tensión por el número de onda por omega por A cuadrado. Tiene que ser su valor máximo. Y si se fija, ese valor máximo, ese valor máximo ocurre cada vez que nosotros pasamos por un máximo en la gráfica, Por lo tanto, en la gráfica eso, la distancia entre esos dos máximos sería un periodo o sería una longitud de onda, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy encontrando es, ese valor máximo es cuál es la potencia por unidad de longitud de onda, ¿sí? o sea, en una longitud de onda cuánta es la energía que se transmite. Eso es precisamente lo que lo que estoy encontrando ahí. ¿Cuánta energía se transmite en una longitud de onda? o si lo quiero ver en términos espaciales, temporales, en un tiempo igual a un periodo. Bueno, esa cantidad que está allí nosotros la podemos reescribir, la podemos reescribir, ¿verdad? sabiendo que hay una relación entre omega, omega y hay una relación entre omega, la velocidad y k, ¿no? Entonces, usualmente esto se reescribe, no voy a hacer la deducción porque solo se trata de meter, meter ecuaciones aquí. Entonces, solo la voy a escribir como el libro de texto la pone, ¿no? O sea, eso no quiere decir que la ecuación anterior esté mala, solo que el libro así le gusta escribirla y para mantener ahí la uniformidad, ¿no? Entonces, lo que se hace es meter en esta ecuación que la velocidad, la velocidad es la raíz de f entre mu y se mete también que omega es igual a la velocidad por cada entonces introduciendo las ecuaciones pues se puede llegar a este valor máximo entonces ese es el valor máximo pero normalmente nos gusta más hablar de promedios ¿sí? Entonces hablamos de un valor medio simplemente el máximo lo dividimos entre dos y me va a quedar aquí un medio de la raíz de f por mu omega cuadrado por cuadrado uno puede hacer una verificación de las unidades aquí, ¿verdad? para chequear que efectivamente estos son watts poner vamos a hacer el análisis dimensional aquí no, esto no se ve bien no se ve mucho en negro si uno hace el análisis dimensional de esa ecuación entonces puede ver que me queda newtons que son kilogramos metros segundo cuadrado por mu que tiene unidades de kilogramos por metro todo esto está dentro de una raíz omega tiene unidades de radianes por segundo por lo tanto serían segundo a la menos dos y la amplitud pues tiene unidades de metro entonces sería metro al cuadrado entonces aquí si noto se me cancelan los metros y me va a quedar kilogramos kilogramos entre segundo kilogramos al cuadrado entre segundo al cuadrado para sacarle la raíz entonces me queda kilogramos por segundo aquí me queda segundo a la menos dos y aquí me queda meta cuadrada kilogramos vamos a ver kilogramos metro correcto entonces me queda kilogramos por metro por segundo cuadrado multiplicando a metros entre segundo lo que está en el numerador son joules y lo que está en el denominador son segundos y estos son los cuartos entonces verificamos que la ecuación es correcta a pesar de que no hicimos todos los detalles pero es correcta dimensionalmente entonces con con esa ecuación con esta ecuación nosotros pues lo que lo que podemos encontrar es precisamente cuál es la tasa a la cual la energía se transmite de un punto a otro debido al en la cuerda debido al paso de una onda entonces pues normalmente como les digo nos interesa el valor máximo el valor medio no nos interesa el valor completo de la potencia porque pues para fines prácticos realmente se vuelve una complicación tener que trabajar con una ecuación que tiene tantas variables muy bien entonces vamos a chequear un problema del libro de texto donde vamos a poner en práctica precisamente este concepto muy bien entonces tenemos un alambre ligero que se estira firmemente con una tensión de una tensión F las ondas que viajan transversalmente de amplitud A y longitud de onda lambda 1 transportan una potencia media de 400 de 0.400 watts si la longitud de onda se duplica de modo que lambda 2 es igual a dos veces lambda 1 mientras que la tensión F y la amplitud no se alteran entonces cuál cuál es la potencia media transportada en la onda en el caso 2 entonces hagamos un bosquejo tenemos algo así sería el caso 1 donde tengo lambda 1 tengo una amplitud A y tengo una componente de tensión aquí F ok entonces en el caso 2 esto se duplica manteniendo constante la amplitud y la tensión por lo tanto quiere decir que aquí le puse dos cuadritos ahora voy a tener que ponerle 4 algo así más o menos así no está estoy bien entonces este será lambda 2 que es dos veces lambda 1 la amplitud sigue siendo la misma y la tensión también sigue siendo la misma y aquí tengo una potencia media de 0.400 watts la potencia media 1 y la potencia media 2 pues la desconozco eso es lo que me plantea el problema el problema me plantea una situación en la cual manteniendo constante la tensión y la amplitud tengo que saber cuál es el valor de la potencia media bueno entonces lo primero que debo de hacer es revisar la ecuación de la potencia media y ver qué dependencia tiene la potencia media con la longitud de onda entonces dijimos que era la raíz bueno un medio de la raíz de mu por f omega cuadrado a cuadrado entonces lo que quiero verificar aquí es qué cantidades de las que están en la ecuación tienen dependencia con la longitud de onda para saber qué parte es variable en esta duplicación de la longitud de onda y qué parte es constante entonces les voy a ir preguntando a ustedes y van a pensar si realmente se mantiene constante cada una de ellas vamos a ver Jonathan cree usted que la que la primera cantidad que es la densidad lineal de masa depende de la longitud de onda o se va a modificar en este cambio que estoy haciendo o no yo creo que si se podría modificar si se puede modificar la densidad lineal de masa ¿por qué? porque se va desplazando no ¿qué dicen los demás? para quien le dice una mano yo diría que sí porque se aumenta la longitud se aumenta la longitud bueno tal vez tal vez yo aquí cometí el error de de no hacerlas a la misma distancia pero si somos precisos en la misma cuerda o sea es decir yo no cambié de cuerda ni le modifiqué la longitud a la cuerda lo que cambié es la longitud de onda pues ahí lo pongo de extremo a extremo igual pero lo único que dice es que las ondas son más largas pero sigue siendo la misma cuerda entonces les pregunto nuevamente ¿creen que la densidad lineal de masa se habrá modificado en este cambio o sigue igual? no cambia porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y eso no se duplica recuerde la definición de mu mu es la masa total entre la longitud total de la cuerda si estamos hablando de una densidad una distribución de masa constante entonces ¿habré cambiado la masa total de la cuerda? no ¿verdad? ¿habré cambiado la longitud de la cuerda? tampoco entonces quiere decir que tiene que ser constante entonces bueno entonces ese lo pongo aparte porque no cambia ahora ¿cambia la tensión? no ¿verdad? me lo dice el mismo problema me dice que se mantiene constante amplitud tampoco entonces todo esto que voy a cerrar aquí en color rojo esto se mantiene constantes la tensión y la amplitud me lo dice el mismo problema que se mantiene constante y ahí hice un análisis para determinar que muda ahora la pregunta será ¿omega se mantiene constante o cambia? ¿qué cree Tirsa? honestamente tengo una duda con eso entonces yo diría que sí pero pero no segura de ello lo mejor es hacer un análisis con las ecuaciones por eso es importante que ustedes tengan sus ecuaciones a mano para que sepan por ejemplo yo sé que omega todos están de acuerdo conmigo es que omega es 2 pi por f eso lo sabemos bueno pero también la frecuencia se puede escribir como la velocidad entre lambda ¿no? recuerden que la velocidad es lambda por f entonces bueno ya ahí encontré la dependencia ahí está la dependencia entonces son inversamente proporcionales quiere decir que si lambda aumenta entonces la frecuencia angular disminuyó entonces sí se vio afectada ¿no? ¿y qué pasará con la velocidad? ¿la velocidad será independiente o dependiente? ¿creen que la velocidad es dependiente o independiente del lambda? es dependiente también será dependiente el independiente y si escribimos así la velocidad ¿hay dependencia o no hay dependencia? no hay ¿verdad que no? entonces todo lo que puse en color rojo es independiente del cambio que tuvo y lo que puse en naranja es ahí está la dependencia entonces por lo tanto yo puedo sustituir aquí mi ecuación de potencia media como un medio de la raíz de mu por f omega que es bueno está al cuadrado entonces sería 4pi cuadrado por la velocidad del cuadrado entre lambda amplitud del cuadrado y todo lo que voy a encerrar en color rojo es constante ¿sí o no? todo lo que encerré en color rojo es constante mientras yo cambie entonces quiere decir que esa ecuación pues yo la puedo escribir así puedo decir que es igual a c entre lambda donde c es toda esa constante que está ahí así que para este problema en particular no estoy diciendo que esto es una ecuación general que la pueda aplicar en todos los problemas porque las condiciones que me da este problema no se van a plantear siempre entonces para este problema la potencia es igual a una constante entre entre lambda entre lambda bueno entonces si no me interesa saber cuánto vale esa constante porque hay un montón de cosas que están en esa constante que yo no las conozco no me dan como dato la densidad lineal de masa la tensión solo me dicen que se mantiene constante no me dicen su valor numérico de la velocidad no puedo calcularla porque no tengo ni la tensión ni la densidad lineal de masa y la amplitud solo me dicen que se mantiene constante no me dan el valor entonces de esta ecuación lo que puedo decir es ah bueno entonces puedo escribir si si esa ecuación es válida puedo escribir lo siguiente que la potencia media 1 es igual a esa constante entre lambda 1 y que la potencia media 2 es igual a esa constante entre lambda 2 porque si es una constante no tiene que cambiar de la potencia media 1 a la potencia media 2 ah bueno entonces si tengo estas dos ecuaciones puedo despejar para C y luego igualarlas entonces puedo decir yo C es igual a la potencia media 1 por lambda 1 y en la otra ecuación es igual a la potencia media 2 por lambda 2 entonces puedo tomar esta segunda ecuación y así entonces puedo resolver mi problema porque la potencia media 2 entonces será será la potencia media 1 por lambda 1 entre lambda ah perdón creo que me faltó un cuadrado por aquí si 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 me faltó un cuadrado recuerde aquí perdón omega estaba al cuadrado no si omega estaba al cuadrado entonces yo solo le veo al cuadrado 4 pi solo lo de el numerador nada más me faltó aquí me faltó un cuadrado entonces hay que escribirlo aquí en la ecuación aquí va un cuadrado aquí también y aquí usando propiedades de exponentes lo puedo escribir ambos al cuadrado pero lambda 1 y lambda 2 tienen una relación directa que lambda 2 es dos veces lambda 1 entonces se cancela lambda 1 no necesito conocerlo y me queda un medio al cuadrado por lo tanto quiere decir que la potencia media 2 es un cuarto de la potencia media 1 así que por eso solo necesitaba conocer la relación de los lambdas y la potencia media 1 por eso son los únicos datos que me da el problema 0.400 watt entre 4 eso es 0.100 watt y ahí está la solución entonces cuidado que esa ecuación no es una ecuación general que usted puede aplicar en todos los problemas es una ecuación que usé aquí precisamente por las condiciones que me están dando condiciones en las cuales el lambda se duplica manteniendo constante la tensión o la amplitud entonces podría llegar a pasar que en un problema además de cambiar la longitud de onda también se cambie la amplitud por ejemplo entonces ya la ecuación sería un poco diferente pero bueno ahí está no sé si hay alguna pregunta quedó clara la solución del problema yo tengo una pregunta con respecto a la velocidad a ver que dice que es constante verdad pero también se puede escribir con respecto a lambda y lambda por frecuencia entonces ahí no sería constante o qué es lo que pasa lambda por frecuencia sí si no me equivoco ah ok ok creo que entiendo me está preguntando por esta ecuación lambda por f ¿no? sí a eso se refiere sí a eso ajá sí lo que pasa aquí es que cambian a dos tanto cambia lambda como cambia f entonces cuando usted cuando usted está analizando esto no no corresponde a esta ecuación ver el análisis sino que lo que nos dijo la segunda ecuación la segunda ecuación es que es la raíz de f entre mu entonces esta ecuación lo que me dice es que en una cuerda si usted no cambia si usted no cambia las condiciones de tensión y de densidad lineal de más entonces la velocidad es constante eso fue lo que nos permitió en el problema de que fue el jueves que hicimos este problema ok esto fue lo que permitió que en este problema nosotros dijéramos que tanto el pulso de la izquierda como el pulso de la derecha iban a tener la misma velocidad independientemente de si el primero tenía que una frecuencia mayor que el otro se sobreentiende que estoy lanzando dos pulsos y que como están viajando en la misma cuerda bajo las mismas condiciones entonces pues la velocidad será la misma entonces ese mismo análisis es el que estoy aplicando aquí estoy aplicando ese análisis diciendo como la rapidez depende de la tensión y de entonces se modifica ahora si lo quisiera ver en términos de la primera entonces diría bueno las dos una compensa a la otra o sea una cantidad compensa a la otra lo que una aumenta podríamos decirlo así lo que una aumenta la otra cantidad lo compensa en términos de la primera ecuación no sé si lo convenzo si queda claro ok bueno entonces no sé si hay alguna otra pregunta bien entonces en esta segunda parte de la clase vamos a deducir otra ecuación que también es muy importante se conoce como la intensidad de una onda la intensidad de una onda normalmente está más asociada o tiene más sentido hablar de ella en términos bidimensionales y tridimensionales o sea es decir ondas que se propagan en el espacio no como las transversales porque las transversales pues solo tienen propagación en una dimensión entonces en este caso normalmente nosotros hablamos más de ondas sonoras o de ondas electromagnéticas entonces para para verlo bien entonces imagínese que usted está desde una parte alta o tiene un drone ahí y puede ver desde la parte superior entonces y alrededor de una fuente de sonido usted dibuja unas esferas o cascarones esféricos que son concéntricos más o menos ahí entonces usted marca una esfera concéntrica y cada una de esas esferas pues tiene un radio asociado este será R1 este R2 y aquí R3 bueno entonces exactamente en el centro de esas esferas concéntricas no necesariamente tiene esas son superficies imaginarias no necesariamente tiene que ser algo algo físico algo tangible entonces a partir de la de la fuente nosotros tenemos o vamos a tener una propagación de la onda o en este caso el sonido en todas direcciones poner una propagación en esta dirección una propagación en esta dirección en esta lo mismo puede ver aquí lo mismo acá y lo mismo acá y bueno aquí también puedo hacer algo similar se siguen propagando y hay algo que usted puede notar en esas en esas flechitas ahí que estoy dibujando color negro que solo me dan entender la propagación una que la propagación es radial o sea es decir vienen del centro y salen en todas direcciones obviamente que yo aquí por la limitación de la pantalla solo puedo hacer en dos dimensiones pero también entienda que pueden propagarse hacia atrás de la pantalla o hacia adelante de la pantalla en las tres dimensiones bueno otra de las cosas que puede notar es la distancia media que hay entre cada flechita fíjese que las flechitas que están o las ondas que están no le llamo flechitas ondas las ondas que están en el primer círculo están más cercas unas de las otras mientras que ya en el segundo la separación promedio que hay entre ellas es mayor y en el tercero mucho más entonces eso es la intensidad la intensidad es una medida de la intensidad es la separación que hay entre ellas entonces la intensidad es vamos a definirlo definición de la intensidad sería la intensidad es igual a la potencia que en este caso va a ser la potencia media la misma que dedujimos anteriormente dividido dividido entre el área de sección transversal que está cruzando la onda el área de sección transversal muy bien entonces ¿qué es la potencia? son watts por metro cuadrado en términos de las unidades watts por metro cuadrado quiere decir cuántos watts de potencia están atravesando un área de un metro cuadrado entonces lo que puedo notar es que eso no es constante eso varía entonces en la medida que nosotros nos vamos alejando de la fuente a medida que nosotros vamos alejando de la fuente la intensidad se va haciendo más pequeña ¿por qué? porque las ondas están más separadas una entre otra en términos gráficos ¿verdad? pero ¿por qué también? porque el área ¿cuál de las tres esferas concéntricas tiene mayor área? la de radio 3 la de radio 3 ¿verdad? porque nosotros sabemos que el radio o perdón que el área es igual a 4 pi por r cuadrado entre más grande es el radio más grande es el área y puede ver en la ecuación que la intensidad es inversamente proporcional al área entonces entre más grande es el área sobre la que se tiene que propagar la onda pues más grande es la intensidad o en otras palabras entre más lejos estoy de la fuente más pequeña es la intensidad pero hay una situación que se mantiene aquí si yo escribo la intensidad 1 sería la potencia media que la potencia media es una constante así que no le tengo que poner un subíndice 1 o 2 porque es una constante ya lo vi en la deducción anterior que es una constante y el área 1 sería 4 pi r 1 cuadrado y la intensidad 2 tengo la potencia media que sigue siendo una constante no va a cambiar porque no depende de la distancia aquí voy a otra vez volver a poner esa ecuación de la potencia media aquí está 1 medio de la raíz de f por omega cuadrado por a cuadrado no depende de x la distancia que hay de la de la fuente a algún punto dado entonces no hay dependencia con la dirección de propagación por lo tanto se mantiene constante 4 pi r2 al cuadrado entonces note que si yo despejo para la potencia media entonces puedo obtener una relación entre ellas la potencia media es 4 pi r1 cuadrado por la intensidad 1 y en la otra ecuación 4 pi r2 cuadrado intensidad 2 entonces de esta segunda ecuación puedo ver que los 4 pi se cancelan y que la intensidad 1 entre la intensidad 2 es igual a r2 al cuadrado entre r1 cuadrado entonces esta ecuación me da a mí la razón de cuánto disminuye de cuánto disminuye la intensidad respecto a la variación de los radios a esta ecuación se le conoce como una ley de cuadrado inverso ley de cuadrado inverso de la intensidad en física hay varias ecuaciones de este tipo las dos más más famosas son la ley de gravitación universal de newton y la ley de column de interacción entre partículas cargadas tienen esa misma característica y es que la cantidad que se está midiendo es inversamente proporcional al cuadrado de la separación bueno entonces esa ecuación es muy importante es muy importante porque permite saber por ejemplo qué tanto se va a atenuar una onda con la distancia qué tanto se va a ir atenuando ok entonces esta ecuación bueno por ahí pueden encontrarse algunos problemitas en el libro normalmente son problemas sencillos no recuerdo yo en este momento alguno pero ya que tenemos 10 minutos vamos a ver si si logramos encontrar alguno por aquí ok aquí está uno es el número 27 ok son fáciles entonces 5 minutos y lo terminamos el número 27 27 Muy bien, me dice que usando mediciones se determina que se están propagando ondas sonoras igualmente en todas direcciones desde una fuente puntual similar a la figura que hice anteriormente y que la intensidad es de 0.026 o sea ya me está dando la primera intensidad intensidad A le voy a llamar es igual a 0.026 Watt por metro cuadrado y esto es a un radio a 4.3 metros entonces me dice que calcule la intensidad a una distancia de 3.1 entonces uso esta ecuación yo tendría la intensidad vamos a ver esta sería la bueno no le voy a poner A ni B creo que mejor lo voy a asociar con 1 y 2 entonces si noto esta distancia es mayor que la que me piden entonces esta sería la 2 para nosotros en la notación anterior entonces andamos buscando R1 si noto al despejar R1 lo que me queda es me queda R2 R2 y la raíz de I2 entre I1 que es la raíz cuadrada de ambos lados se cancele el cuadrado del del R2 y me queda I2 entre I1 ok 4 3.1 no 4.3 ok que hice que hice estoy despejando mal no disculpe estoy despejando para R y eso ya lo tengo no tengo que despejar para I1 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 es R2 entre R1 al cuadrado por I2 así es ¿verdad? sí sí ya me había confundido entonces aquí R2 sería 4.3 metros entre 3.1 al cuadrado por I2 que es 0.0 26 cuadros por metro cuadrado ¿cuánto da eso? a mí me da 0.050 eso 0.050 4 metros muy bien ok y en el inciso en el inciso B me pide que determine cuánta energía sonora cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene se mantiene constante entonces entonces debemos recordar que la potencia media la potencia media este era el inciso A que la potencia media es una constante pero no la tenemos debemos calcularla ¿no? entonces la potencia en el caso del 2 la potencia media la puede calcular usted como 4pi R2 al cuadrado por I2 al cuadrado o también 4pi R1 al cuadrado por I1 cualquiera de las dos y entonces aquí sería 4pi por 4.3 metros al cuadrado por la intensidad 2 que sería 0.026 4 metros cuadrados entonces ahí tengo la potencia y la energía es la potencia por unidad de tiempo entonces yo puedo multiplicar ese valor por el tiempo que me dice que es de una hora y así saber cuál es la energía cuánto da la potencia 4.81 ¿segura? a mí me da 6.041 igual a mí a mí también me da 6.041 y eso es 6.04 Watt por una hora ¿no? una hora entonces aquí hay que hacer la multiplicación para los factores de conversión una hora una hora tiene 70 minutos y un minuto tiene 60 segundos de manera que esto me quede en joules en joules ¿cuánto da la energía? a mí me da 21.744 21.744 ¿a los demás también? sí, confirmo eso queda así no esperen problemas más difíciles que esto no no es el objetivo de la clase digamos meternos a algo más así que si acaso en el examen o en una tarea aparece un problema será de este nivel de dificultad no objetivos avanzados ni nada de eso porque realmente lo único que se espera es que usted maneje la ecuación ¿verdad? sepa el concepto de intensidad y sepa aplicar la ley de cuadrado inverso que sepa que la potencia es constante y así así que no no le voy a jugar mal ¿verdad? haciéndole un problema más fácil y en el examen le va a salir un problema más difícil de esto por lo menos en este tema les puedo asegurar que este es el objetivo que se pretende así que con eso digamos que doy por cerrado ese tema porque no no me interesa ver más más allá de eso bueno mañana vamos a a continuar con el desarrollo del tema ya solo nos faltan dos temas antes de determinar el capítulo y todo el contenido para el examen solo nos falta ver interferencia de ondas condiciones de frontera y superposición eso es algo un poco más conceptual lo vamos a revisar mañana viendo más bien unas simulaciones y vamos a dar algunas definiciones ahí mismo usando los simuladores y en la segunda hora en media hora vamos a empezar con ondas estacionarias en una cuerda que es el último tema así que como para el miércoles probablemente ya estemos terminando el contenido el jueves vamos a hacer algunos problemas de ese tema de ondas estacionarias vamos a hacer uno de objetivos mínimos y uno avanzado el viernes probablemente no les dé clase porque pues me toca llevar a vacunar a mi hijo y pues ya se imaginarán que eso toma mucho tiempo entonces es probable que no esté para las 11 probablemente que no no esté todavía en casa entonces el viernes el viernes no tendríamos clase y la actividad que teníamos programada para el viernes que es una actividad grupal de repaso esa la vamos a hacer el lunes recuerden que el examen es el martes no es el lunes entonces así nos quedaríamos y pues bueno cualquier duda que tengan con la tarea no duden en escribirme con gusto les ayudo bueno hasta mañana que tengan un feliz día gracias